También el Festival Internacional de Teatro de Cazorla. Allí ha sido la danza, la música y el teatro, por supuesto, lo que ha inundado sus calles. Va a ser así todos los fines de semana hasta diciembre. Recuerden que este año el premio de la ciudad de Cazorla va para la actriz Blanca Portillo. La toma de las calles por los artistas de teatro, danza y música es la fase previa de las representaciones de sala que comenzarán en los próximos días. Cazorla de Calle ha mostrado este fin de semana al público una panoplia de actuaciones que inauguró la compañía Torón Tamba, con un espectáculo de percusión, danza y teatro de Senegal y de la costa oeste africana. Este espectáculo que se llama Tukichi Áfric, lo que significa es viaje a África. Entonces lo que hacemos es una reseña de... En África depende el pueblo y depende la zona, se tocan unos ritmos y unas danzas, todo tradicional, dependiendo de la etnia con la que te encuentres. La mayoría de los pasos que ofrecemos son representaciones de la vida cotidiana del hombre o la mujer africana. Pero el festival no ha hecho más que empezar. El objetivo es mantener la atención del público todos los fines de semana de otoño, entre el escenario del Teatro de la Mercé y el entorno natural del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Seguir fomentando la cultura, que se cree vida en Cazorla, que la gente disfrute y que sobre todo sea un atractivo más y un motivo para que la gente venga a este lugar maravilloso de la provincia de Jaén, que es Cazorla. Momento especial será la entrega del premio Ciudad de Cazorla a Blanca Portillo, que pondrá en escena la obra Fisterra el próximo 1 de noviembre.